Demos la bienvenida a la magnífica y sensacional campeona mundial CMB Peso Gallo, la única Mariana Labarmi Juárez. Mariana Juárez, el orgullo del sur de la Ciudad de México. Es una de las máximas glorias del boxeo femenil mexicano. Su boxeo es técnico y efectivo, como el que practicó su ídolo, Mohamed Ali. Ella es Mariana Labarmi Juárez, quien desde muy pequeña mostró su afición por el deporte de los puños. En 22 años de carrera profesional, Mariana sostuvo tres auténticas batallas con Ana María La Guerrera Torres, además de haber conquistado los siguientes campeonatos, el nacional e internacional mosca del CMB, el Mundial Absoluto Mosca también del CMB. Este último se lo arrebató a la italiana Simona Galassi. En siete defensas del cinturón, la Barbie derrató a rivales como la argentina Gabriela Bubier, la rusa Anastasia Toktulova, la también mexicana Arely la metralladora Musinho y la japonesa Shindo Go. Hasta que el 13 de octubre del 2012, se topó con la estadounidense Avanai, quien la despojó del campeonato mundial. Seis meses más tarde, en abril de 2013, Mariana sufrió otra dolorosa derrota ante la japonesa Riyo Togo, quien sorpresivamente la noqueó en el primer asalto. Tres meses más tarde en la revancha, la Barbie venció a Togo para despojarla del título internacional supermosca del CMB. Mariana es actualmente la campeona mundial gallo del CMB, cinturón que ha defendido en nueve ocasiones. De carácter humilde y carismática, la Barbie Juárez también ha participado en telenovelas como Un Gancho al Corazón. Fue conductora en el programa Puños de Fuego y por ocho años consecutivos ha puesto a la venta su calendario. Con un récord de 54 triunfos, nueve derrotas y cuatro empates, el ángel del ring aún sigue escribiendo con letras de oro su propia historia. Y próximamente la veremos enfrentar su último gran reto, vencer a la tijuanense Jackie Nava. La muñeca del ring, Mariana Labarín Juárez.